En tu consejo Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas Oh, gloria a Dios Yo me gozaré Esta frase me gusta, Dios Mi alma está pegada a ti Gloria a Dios Porque tu vida me ha sucedido Por tu vista me ha sucedido Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti No quiero que se despegue de ahí, Señor Por tu vista me ha sucedido Oh, tu vista me ha sucedido Oh, tu vista me ha sucedido No quiero que se despegue de ahí, Señor No quiero que se despegue de ahí, Señor Mi alma me ha sucedido Mi alma me ha sucedido Mi alma me ha sucedido Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas, Señor Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas, Señor Gracias, Señor Porque tu vista me ha sucedido Oh, tu vista me ha sucedido Hermano Hermano, déjame decirle Que hay alguien que te sostiene Hay alguien que no te ha soltado de la mano Aunque jamás chiva cada soja Hay alguien que te lleva todo el día de la mano Por su alma que todavía no hemos predecido Porque su alma que a ti trae Porque eres fiel Porque eres fiel y paciente En su misericordia En su misericordia Eres fiel y paciente Y en su misericordia Mi alma me ha sucedido 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 Levanto mis manos Que te reto en esta tarde, Dios mío Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga No importa esos problemas Van a ir en el nombre de Dios Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace, que me hace cantar Cuando levanto yo mis manos Comienzo No pare, no pare La caleta que tú no sientes El fuego Cuando levanto mis manos Y salga, salga Toda carga, toda carga Insigo, insigo, insigo Toda carga, toda carga En el nombre de Jesucristo Todo espíritu de presión Todo espíritu de presión En el nombre de Jesucristo Algo aquí en la tierra Y en el cielo que ha dado Aleluya Y en el nombre de Jesucristo Y en el nombre de Jesucristo Libre, 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 libre Para sentir tu maldición Todo espíritu de presión Todo esto es posible Todo eso es posible Cuando levanto En esta hora yo quiero hacer algo simbólico Si tú tienes alguna opresión Si tú tienes alguna preocupación Alguna falta Cuando tú cantes Tú le vas a decir Señor Yo me prego Escucha bien Cuando levanto su madre Diga el Padre silenciado Diga el Padre silenciado En el nombre de Jesús Diga el Padre yo entrego toda carne Diga yo entrego todo afán Toda ansiedad En esta hora Padre Yo me declaro libre En tu nombre Y declaro mi hogar libre En tu nombre Declaro mis hijos libres en tu nombre Declaro mis trabajos libres En tu nombre Declaro mis finanzas libres En tu nombre Y ninguna tabura Ninguna carga Va a afectar Mi alabanza Mi vida Mi adoración Porque he confiado en ti Y sé que tú Eres el que me hace sentir ese esfuerzo Tú eres el que llevas Toda mi carga Dile tú te llevas toda mi carga Pero yo siento que Dios está llevándose carga En esta tarde Dios está llevando carga Que esta tarde Dios está llevándose opresión Dios le está poniendo libertad Tu vida Dios está poniendo el espíritu Le deseo Y en la barra Y saca más Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Es un anuncio Tiro 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 Carta se va Y nuevas fuerzas Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanta tus manos Levanta tus manos Eterno Dios Yo le cantaré Para que bajo el poder Que inspire esta alabanza Señor amado Cada persona De esta tarde Señor amado Se ha liberado De cualquier carga Dios mío En el nombre poderoso De Jesús Tu nombre es grande Tu nombre es fuerte Tu nombre es poderoso Tu nombre es victorioso Y yo declaro Sus vidas en victoria Yo declaro Sus vidas En fortaleza Declaro Sus vidas En plenitud Padre Porque tú Nos has llamado A bendición Padre Te doy gracias Por estas alabanzas Y te pido que Haya y cumpla El propósito Para el cual Tú las has mandado Este día Recordarnos Aleluya Que al vivir en ti No es para vivir Bajo carga Ni más falta Para vivir en libertad Tú has venido A dar libertad Al cautivo Tú has venido A abrir las puertas A aquel que está Encarcelado Padre Por lo cual Declama En esta hora Tú eres el Dios Que abonarás Que destruirás Que romperás Todas nuestras prisiones Oh Padre En el nombre poderoso De Jesucristo Yo bendigo a tu pueblo En esta tarde Yo bendigo a tu pueblo En esta tarde Y mando la palabra De autoridad Cualquier prisiona Donde el enemigo Quiera meterlo Quiere destruida La puerta destruida Y se romperá Cerrojo de hierro Cerrojo de bronce Puerta de hierro Puerta de bronce A ver en pedazo Dice tu palabra Padre En el nombre de Jesucristo Solo tución lo hace Solo tu poder lo hace Y yo declaro Que sobre la vida de ellos Tiene La mano libertadora Del Rey de gloria Oh Padre Los bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Si tú recibes La bendición Dime un gloria A Dios Dale un fuerte aplauso A Dios Dale un fuerte aplauso A Dios Y dime Si Señor Yo lo recibo Amén